Hola, soy Jennifer, soy colombiana, tengo 24 años y estoy demasiado emocionada que hoy estés aquí conmigo. Voy a contarte hoy por qué estoy aquí y un poquito de mi historia para que me puedas entender. Lastimosamente, cuando yo tenía apenas 11 años, mi padre falleció. Mi mamá estaba demasiado joven, mi madre apenas tenía 28 años y había quedado con dos hijas, mi hermana y yo. Desde ese entonces yo empecé a emprender en todo y en muchas cosas. En el colegio yo vendía dulces, vendía bombones, vendía mecaticos, papitas. Y a mis vecinos y a mis familiares les vendía relojes, manillas, lociones. Cuando yo apenas tenía 17 años, tomé la decisión de seguir los caminos de mi padre. Ingresé a la escuela de policía, mi papá era militar. Estando activa en la institución, intenté varios trabajos de manera online, como el monote, el ropa alay, go, retro, ganó excel, fusion. Y entre otros, muchos más. Decidí hacerme al lado de la institución, porque verdaderamente no era completamente feliz. Tenía jefes pocos agradables, no podía tener mi vida social y tiempo no tenía para nada, porque me tocaba estar casi que 24-7. Todo esto me impedía cumplir mis metas de vida, que siempre ha sido viajar, conocer lugares y tener mi propia libertad. Un día encontré por redes sociales que había una mujer que estaba ganando miles de dólares y que no tenía que invertir mucho tiempo para poder generar ese dinero. No te voy a mentir. Al principio yo lo dudé y pensaba que era mucho para ser real. Después de estar tantos días pensándolo, dije, si ella pudo, ¿qué me hace pensar que yo no vaya a poder? Y ahí fue cuando tomé la mejor decisión de mi vida, conocer el marketing digital. El cual lo puedo hacer en cualquier lugar. Como estoy hoy desde la comodidad de mi casa o a cualquier lugar que yo vaya a viajar. La mujer estaba vendiendo un curso de marketing digital. Sí, lo tomé. Y adivinen qué pasó. Aprendí a vender productos por medio de las redes sociales. Aprendí cómo crear mi funnel de ventas. Aprendí cómo hacer marketing digital por correo. Aprendí cómo hacer mi propio producto digital. Aprendí a hacer crecer mi marca personal. Y la cerveza del pastel. Aprender a cómo sistematizar todo mi negocio. O sea, todo mi negocio está completamente automatizado. Préstame mucha atención porque este curso viene con derechos de reventa. Eso hace que el producto ya sea tuyo y que tú lo puedas vender. Y que todas las ganancias, absolutamente todas las ganancias son 100% para ti. No tienes que rendirle a nadie más. Esto quiere decir que este es el curso que tú necesitas para empezar en el mundo de marketing digital. Ya tienes un producto listo para que aprendas y listo para que lo vendas. Así fue como yo lo hice y quiero ayudarte a que encuentres la libertad que tanto has deseado desde pequeño. Acá te dejo toda la información y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme por Instagram que yo estaré encantada en resolverte todas tus preguntas. Nos hablamos pronto.